oración poderosa para desesperar amarrar y dominar por completo a tu ser amado espíritu dominante que a todos beneficias yo te invoco y te pido que me hagas el gran favor de traer rendido a mis pies a menciona su nombre guía sus pasos reaviva su enamoramiento por mí para que vuelva a mí desesperado por tenerme a su lado que venga a mí suplicante dulce y manso y nos unamos en cuerpo y alma para ser solo uno haz que deje ya ahora mismo cualquier otra relación que le está impidiendo volver y amarme haz que su pensamiento deseo y voluntad sean míos oh grandioso espíritu del dominio en el nombre del poder y autoridad que tienes tu presencia requiero para que actúes en beneficio mío embulsa y alegra mi vida sana mi corazón herido que a partir de hoy todo sea dicha y felicidad y pueda tener junto a mí a menciona su nombre viviendo juntos una relación que dure para siempre y sin que nadie se interponga en nuestros caminos tú que sabes el amor que siento por menciona su nombre tú que dominas todos los corazones domina totalmente el corazón de menciona su nombre para que su amor y su cariño me los dedique a mí su voluntad sea la mía su corazón se doblee al mío y regrese enamorado fiel devoto y sin ausencias sin falsedades sin abandonos ni traiciones con el poder infinito que tuvo san marcos para amansar al león que duerme a sus pies así yo quiero que amansar a menciona su nombre con la fuerza y el poder que tuvo santa marta para amansar y dominar el dragón así quiero que domines el corazón de menciona su nombre oh espíritu dominante oh espíritu dominante que nos das fuerza dame empuje y tesón para vencer en el amor y con el divino poder que dios te ha dado haz que menciona su nombre sea dominado en cuerpo y alma por mí mencionas tu nombre en juicio y pensamiento por mí mencionas tu nombre que no pueda mirar a nadie más que a mí que olvide todo lo que pudiera ser motivo de su alejamiento para que su amor y su cariño solo sean para mí y mi presencia y mi presencia le haga falta esté donde esté con la fuerza y el poder que tienes haz que no pueda estar tranquilo sin mí que menciona su nombre no tenga paz ni sosiego ni reposo ni calma hasta que a mi lado esté hasta que suspira por mí amansa y domina su persona vence y ablanda su corazón espíritu dominante domina también a mis enemigos aleja de mí a quien me perjudique y me inquiete a quien quiera causar en mi confusión o quiera separarme de mi único y verdadero amor para que ningún daño me puedan hacer y yo pueda tener solo para mí noche y día a mencionas tu nombre con su corazón prendido al mío eternamente y su mente y cuerpo solo de mí sean así es así es y así está hecho oh majestuoso y potentado san antonio a quien dios escogió como interventor nuestro en angustias y desesperación de nuestra riqueza material perdida hoy vengo a ti para que me colabores a solucionar un problema que me atormenta y golpea mi roto corazón oh glorioso y querido san antonio bendito protector y otorgante de amor a los enamorados te pido que intervengas y realices la unión y reconciliación de mencionas sus nombres san antonio te suplico para que elimines de su mente toda duda celos rabia reproches y angustias provocadores de la lejanía que cada vez es más estrecha entre nosotros inyecta en su mente la morfina de nuestros buenos recuerdos enséñale todo el amor que nos mantuvo unidos en esos momentos y que abandone su orgullo y olvide las razones de nuestra lejanía haz que recoja de su gaveta el amor verdadero que ambos nos entregábamos día tras día tú que eres capaz de encontrar los objetos perdidos haz que encuentre a menciona su nombre tú que las propuestas que en tu nombre son pedidas sean aceptadas haz que menciona su nombre acepte la mía nuevamente mencionas tu nombre tú que integras la paz y tranquilidad en las parejas otórgame la dicha de la reconciliación y la gracia de la armonía con mención a su nombre san antonio santo milagroso acude ante mí y ayúdame que imploro en auxilio resguarda con tu amparo nuestra relación no permitas que absolutamente nadie obstaculice nuestras vidas espanta de menciona su nombre todo y quienes ahora lo alejan de mí sálvame te lo imploro con mi alma y mi corazón en esta gran complicación y que con urgencia requiero salir hazme el favor para en este momento vas a mencionar con fe y tranquilidad eso que quieres conseguir a través de la intercesión del poderoso san antonio te imploro querido san antonio que enlaces que amances que tu amor unitario nuestros espíritus y nuestros corazones por siempre para que nos convirtamos en solo uno y no dejes que alguien o algo sea capaz de alejarnos san antonio padre mío amado no ignores ni desvíes mi esperanzada petición hoy más que nunca necesito de ti sé que todo lo que para nosotros es imposible en ti y tu voluntad es alcanzable por eso te suplico que atiendas mi llamada y escuches mi angustiada razón para que le des rápida solución san antonio noble de palabra y acción santo de milagros santo de bendiciones a todos los que acuden en tu nombre con fe los ayudas despacho todas mis esperanzas en ti haz que vuelva a mí el amor de menciona su nombre preséntate preséntate en esta gran complicación que gracias a tu comprensión gigantesca sea escuchado y me otorgues lo que tanto deseo y necesito en el nombre de jesucristo nuestro señor y salvador amén realiza esta oración durante nueve días seguidos encendiendo una vela blanca en honor al espíritu del desespero realízala por las mañanas y por las noches y de preferencia comienza un viernes recuerda darle like al vídeo suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones muchas gracias por tu visita gracias por ver el video gracias